Música ¿Qué le da? Estás aquí, pues tú ya está. ¡Ambra! ¡Ambra! ¡Milic! ¡Milic, el Suélo! ¡Milic! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué palla, qué palla! ¡Golipa! 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 ¡Golipa, gole! ¡Golipa! ¡Golipa, salvo! ¡Bien! ¡Golipa! El ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Braso! ¡Braso! ¡Belecimiento! ¡Braso! 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 ¡Of! ¡Braso! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡¡Gracias por ver el video! ¡Bravo! ¡Bravo, Mico! I got into... ...in un arrivo. ¡Bistante Mira! ¡Malo! Mi se te le. ¡I almost, mano! No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vente! ¡Vente! ¡Vale, dale! ¡Vente! ¡Esto es pronto! ¡Vale, calórenme! ¡Brabajo! ¡Vale, a final! ¡Brabajo! ¡Gracias! 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 ¡Hasta baja, paquete! Bota, 1... Bien, bien. ¡Vamos! Vamos... ¡Vamos! ¡Vamos a ver la bauta! ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos a ver la pauta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si vas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Señor! ¡Vision! 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 Triada, tria, tétártul ¡Vision! Triada, triada, triada... ¡Vision! 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 Visite,anda, costa... ¿Y sigue? ¡Vision! 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 ¡Gracias! 예ven, mecanos, mecanos yse dentro y si crezame Mecanos el GAL mecanismo Mason Mecanismo Es su ¡Gracias! ¡Bruas! ¡jej! ¡Gracias que bajanichtigo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!